Poneca en el beat Somos vagos, somos barrios, pinches locatarios Por todos lados apuntamos, girando el placaso Crazy, sin sanos, crazy Son barrios, dicen, son vagos Pécatos al micro Somos vagos, somos barrios, pinches locatarios Por todos lados apuntamos, girando el placaso Crazy, sin sanos, crazy Son barrios, dicen, son vagos Pécatos al micro Todos maleros, esquinas, tirando por todos lados Por un chico, apesando todo el cuadro Un deporte, ganando el palo Dicen, soy un vago por vestirme tumbado Mi mota, yo traigo ese un rato Y anduve quemando Terminaron en mis botados Me bascularon, nada Me hallaron, les sigo Caminando no importa el horario Loco, chemeando coñes que apestando De lado a lado De todo encontramos focos y catarros Los chemeados, cocodrilos y el huevo marihuanos En el barrio, barrio de vagos Somos orden y lo contrario Descontrolamos de la vida, crazy Somos dos lados en el refuego Ni habla, nosotros rifamos sin money el barrio Buscando creches Sin sanos, creches Son barrios, dicen, son vagos Pegados al micro Somos vagos Somos de la calle La calle es escuela Le duela o no le duela Desde la infancia Soy pura vacancia Encerrado yo me apago Por eso siempre vago Me paro por la esquina Mirando a ver que hago La calle es mi adicción No tengo reflexión Salgo a la cuadra Ando aquí sin falla Hasta la madrugada Andamos sonando Por todo el bloque La calle a mi me pasa Soy dueño de la plaza La calle si me quiere Más que en mi propia casa Esa es mi zona Tópate una barda Avientale gravity Ponle buena placa Tirando barrio crece Cuidado con los percos Los putos mequetrofes La banda no se agüita Agárrate una chela A ver si no se agita Versos y vivencias Aquí en la esquina Aquí nunca hay rutina Ponte solutina Prendete otro toque Estamos en el bloque Tope quien se tope Somos vagos Somos barrio Pinche locata Por todos lados abundamos Tirando el placazo Creces insanos Creces son varios Dicen son vagos Pegados al micro Somos vagos Somos barrio Pinche locatario Por todos lados abundamos Tirando el placazo Creces insanos Creces son varios Dicen son vagos Pegados al micro Un, dos, tres Preparados pa' la guerra Un, dos, tres Aguascalí es mi guerra Un, dos, tres Preparados pa' la guerra Un, dos, tres Aguascalí es mi tierra Un, dos, tres Preparados pa' la guerra Un, dos, tres Aguascalí es mi tierra Un, dos, tres Preparados pa' la guerra Un, dos, tres Aguascalí es mi tierra Nos llaman vagos Y no son halagos Somos matos locos Y estamos bien tumbados Caminamos juntos Por la pinche cera De día y de noche Ni un puto la guerra Pero de pelea nos trabamos Pero de pelea nos rajamos Pero de pelea nos trabamos Pero de pelea nos rajamos Aquí no bajamos Panera que el puto que quiera Se le arma la balancera La ansiedad Simplemente estamos defendiendo el pinche barrio El hypergual y el street Siempre van con su rosario Policías a diario Nos encierran en jaulas Como pinches canarios Detrás de las barras Listos pa' volar Cuando nos abran las puertas No nos detendrán Nos vamos a otros lados A cagarles el palo Donde quiera Quemamos donde quiera Ripamos en tu mente Estamos Nos llaman los vagos Los vagos Los vagos Gracias por ver el video